Simplemente agradecerle a Octavio, a la comisión, por permitirnos compartir con ustedes esta noche. Siempre es importante compartir, juntarse, festejar. El motivo de esta noche es para festejar. Como dice Octavio, es importante que todos, cada uno en su función diferente, hagamos lo que tenemos que hacer. Se viene en tiempos que no sabemos bien cómo van a ser, más o menos, y bueno, como sean, trataremos de pelear todos juntos. Y bueno, simplemente disfrutemos esta noche que pinta ser muy linda. ¡Felicidades!